...a la primera división después de un campeonato redondo, ganando ahí en la liguilla, derrotando a Cobreloa en Calama, pero aparte un hombre que tiene una trayectoria impresionante como jugador, fue campeón de América y del Mundo con Vélez Arfil, hace rato que trabaja acá en Chile, ha dirigido Copiapó también a Antofagasta, don Héctor Almandós, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana ya de fin de año, trabajando desde muy temprano en Copiapó, hay mucho que adelantar por supuesto, y la primera pregunta. Yo sé que acá no hay tanto secreto, pero ¿cuál es la base de su éxito? Porque a usted siempre le ha ido bien en Copiapó, y muchas veces hay otros equipos que se arman con jugadores de mayor renombre para subir, y usted le saca funcionamiento, termina peleando hasta el final, no vamos a recordar esa historia con Guachipato hace un año, donde verdaderamente ustedes debieron pasar, pero más allá de eso, siempre usted encuentra la forma de hacer de que Copiapó y su equipo sean protagonistas. ¿En qué se basa ese trabajo, estimado Héctor? Buen día para usted. Bueno, espero que se escuche bien, y perdón por la conexión, estamos acá en el vestuario, pero bueno, todavía estamos hoy esperando algunos temas que tenemos que resolver. Primero, buen día para todos, gracias por la nota. No, yo creo que lo más importante, lo que manifiesto siempre, creo que hay una palabra que para mí en cada cuerpo técnico y futbolistas, lo he aprendido con grandes entrenadores que tuve y donde también uno te va marcando el éxito, te va marcando el encontrar los objetivos que, bueno, que cada cuerpo técnico y cada plantel, cada directorio se plantean. Yo siempre voy, lo digo humilde porque me conocen y porque saben cómo soy, pero siempre trato de buscar lo máximo, siempre trato de buscar el máximo rendimiento de los futbolistas y buscar objetivos a corto plazo, pero objetivos que representen cosas importantes para cada club. Mi cabeza es intentar siempre mentalizarse a ser un plantel ganador, un cuerpo técnico que en el día a día vaya creciendo el futbolista de que se puede lograr cosas importantes con un buen trabajo, con mucha responsabilidad y con una cabeza ganadora, que es lo que manifiesto permanentemente. Creo mucho en eso, creo mucho en lo que es el día a día, para mí es como se entrena, se juega. Creo mucho en eso, entonces uno eso lo va tratando de transmitir con los muchachos y, bueno, gracias a Dios, en este país estoy muy contento, me siento muy cómodo, ya lo dije también varias veces y, bueno, siento de que de que a poquito me fui consolidando como entrenador y, bueno, sí, obviamente que este fue un broche de oro para mí muy importante para mi carrera, pero sobre todo para toda una ciudad. Eternamente vamos a estar agradecidos a este plantel, a este plantel que tuvimos en el 2022, que logró este anhelo tan grande a toda esta ciudad y a todo el copiapino de, por primera vez en la vida, involucrarlo en primera división, ¿no? Héctor, querido, buen día, qué bueno escucharte y, bueno, en su momento te felicité cuando me tocó ir a comentar el partido, el primero donde empataron con Cobreloa y recuerdo que hablamos sobre la vuelta y estaba muy convencido de cómo se le podía ganar a Cobreloa allá en Calama y, bueno, ahí creo que hay un aspecto tuyo de liderazgo con tus futbolistas que ya lo ha replicado en otros equipos también y ahí me quiero detener porque creo que esto no lo podemos conversar en algún momento en personal y te lo pregunto ahora acá en el programa porque yo recuerdo que tu primera pasada en Cobreloa, que fue muy buena, fue muy buena, hay que decir que estuvieron ahí a cuantos partidos en ese octogonal que se jugó en el Estadio Nacional que al final termina ascendiendo de muerte a la Serena, estuvieron a un pasito de poder pelear esa final. Uno decía al mandote de Cobreloa era rombo en la mitad de la cancha pero fijo, era un 4-4-2 con doble 9 y en esta temporada mutaste. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso, te adaptaste a los jugadores que tenías o tú pensaste que con este sistema de juego patrón podías tener un logro como el que terminó siendo al final el ascenso a primera edición. Cuéntanos un poquito de esos detalles de tu cambio también en cuanto al juego. Hola Cris, ¿cómo te va? Un abrazo grande ahí. Buen día. No, yo soy flexible con los sistemas, soy flexible, lo voy trabajando, lo voy analizando, lo vamos viendo en el día a día, voy tratando de buscando, voy buscando variantes, voy buscando encontrar eso, encontrar un sistema donde me dé seguridad, donde nos dé un equipo ordenado, un equipo que esté equilibrado, que creo que yo en el fútbol es parte o lo que uno como entrenador y como cuerpo técnico tenemos que buscar, encontrar un sistema de juego donde veamos un equipo compacto, un equipo agresivo, un equipo que no se desordene tanto porque el orden para mí es fundamental, más allá de que me gusta presionar bien alto, me gusta que el equipo sea protagonista, me gusta que juguemos un buen fútbol, que tengamos una salida en lo posible, lo más clara posible en cada momento del partido, pero sobre todas las cosas lo que más me interesa es que el futbolista se sienta cómodo y que nosotros podemos sentir algunos movimientos a los cuales lo encuentro con el diálogo también del día a día, me preocupo y quiero que el futbolista se sienta cómodo y que bueno, el ir viendo momento a momento, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, el equipo lo vayamos encontrando el sistema, sobre todo con trabajo que tratamos de meter en nuestra metodología, y bueno, ahí encontramos, vamos buscando donde encontramos ese equipo equilibrado y este año encontramos un 4-2-3-1 donde más que, yo siempre se lo digo a los muchachos, es un 4-2-1-3, no quiero que se diga 4-2-3-1, porque yo creo que por ahí los extremos los acostumbrá o lo hacés venir más para atrás, después tienen que volver, todos tienen que correr, todos tienen que recuperar, pero ese 4-2-1-3 este año funcionó muy bien, tenemos un jugador desequilibrado como es Jorge, que bueno, que lo encontramos siempre libre y bueno, y ahí teníamos siempre los tres extremos, los laterales para mí, desde mi humilde opinión, son la sorpresa del fútbol, son donde los desdobles son importantes, por adentro, por afuera, y no importa que vos repitas el sistema, yo siempre manifiesto lo mismo, creo que lo más importante es que por derecha, por izquierda, para que el rival también, obviamente todos nos vemos, todos nos analizamos, tenemos nuestros analistas, todos buscamos el tratar de encontrar ese equipo equilibrado y encontrar las herramientas para tratar de lastimar al rival, pero yo digo que por derecha, por izquierda, hay que hacerlo de la misma manera, y eso nosotros nos proponemos día a día a tratar de encontrarlo, ¿no? Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días, les toca debutar contra Colo Colo en Copiapó, nos falta tanto, faltan un poquito más de tres semanas solamente, uno no tiene de repente el tiempo, porque el otro año, el nuevo campeonato, pero nos falta mucho, ¿cómo está la ciudad con este tema? ¿Cómo se siente el ambiente, el camarín? Y también, ¿cómo ves este reencuentro con Gustavo Quinteros? Porque fuiste compañero de él en San Lorenzo, me parece que el 96, 95, por ahí, no sé si se han conversado, que se van a volver a encontrar ahí en Copiapó, en el debut del campeonato nacional, ¿cómo ves este partido que va a ser tan importante para una ciudad que por primera, o sea, no por primera vez, porque Regional Atacama estuvo en primera, pero sí como Deportes Copiapó, por primera vez va a tener al equipo en primera división. Sí, ¿cómo estás? Un abrazo de... No, está conmocionada, la ciudad es... Hay una alegría, bueno, el Copiapino es un ser humano, una persona a la cual, bueno, conozco bastante bien, y ustedes los conocen también, son tranquilones, son, como decimos nosotros los argentinos, pachorra, tienen su tranquilidad, se toman tiempo. Hoy la ciudad está conmocionada, la ciudad es una locura, hay una energía, hay una alegría muy grande en toda la ciudad, y a mí me pone en lo personal muy feliz, por eso digo que eternamente esta ciudad va a estar agradecida a todos estos jugadores, a todo este plantel, bueno, a todo este cuerpo técnico, porque, bueno, como dije, uno llegó a este club nuevamente a ayudar a hacer historia, y los futbolistas son los que hacen la historia de verdad, ¿no? Y volver a Primera División por primera vez, como dijiste, con Deporte Copiapó, y que la primera fecha te toque el campeón, te toque un colo-colo con la historia que tiene, y te toque un gran entrenador, tengo una gran amistad, una gran relación con Gustavo, nos hablamos permanentemente, nos damos para adelante, porque somos eufóricos los dos, somos dos personas que, bueno, que sentimos el fútbol de una forma, no sé si diferente, pero cada uno lo vive a su manera, y él lo vive como creo que lo vivo yo, con mucho carácter, con mucho amor propio, nos mentalizamos a ganar, y ganar, y ganar, y es un tipazo, y por eso le va como le va, allá que es un entrenador muy exitoso, como futbolista también le fue bastante bien, a Gustavo como a mí, estuvimos juntos, pasamos un momento muy lindo ahí en San Lorenzo, pero bueno, todavía no hablamos ahora de este partido, todavía no nos tiramos ninguna cuña ni nada por el estilo, ya nos vamos a tirar algo, le voy a tirar, hablé algo el otro día de Martín, que me preguntaron cómo era, y dije, no, le vamos a comer la nuca, pero no tengo una amistad, pero tengo una relación con Lucero, es una gran persona, un gran futbolista, un gran goleador, no lo voy a descubrir yo, pero nosotros estamos preparándonos humildemente, ayer arrancamos con el primer doble turno, hace dos días que empezamos, y ya pasamos al tercer día, tenemos poco tiempo, sí tengo un grupo que ya está bastante adaptado, y los nuevos se están adaptando, y algún que otro más que va a estar llegando, si Dios quiere, para la semana que viene, o bueno, a principios de semana, este fin de semana van a estar llegando, así que vamos a intentar completar el plantel lo más rápido posible, pero bueno, es algo muy lindo, y muy importante que también el primer partido sea con un grande, como es Colo Colo, así que estamos preparándonos, y la verdad que tenemos la cabeza muy fuerte, de a poquito vamos a ir preparando lo que pretendemos de este plantel, que siga siendo protagonista, que es lo que me gusta a mí, y sea un equipo que se mentalice a jugar cada partido como una final, así debemos tomarlo. Héctor, muy buenos días, te escucho atentamente, y el entrenamiento, el reflejo de cómo se juega, hablan mucho de la importancia del jugador, y quiero volver atrás, pero una historia reciente, a los últimos partidos que tuvieron que ver con el ascenso, y que imagino que eso de que se juega como se entrena, tiene mucho de eso, porque nos encontramos con una situación que hemos perdido un poco en el fútbol, que fue una marca personal, que fue la marca personal que tuvieron con Luna en aquellos partidos con Cobreloa, pero me llamó mucho, sí, y en los dos partidos, me llamó mucho la atención que luego del primer gol en Calama, Luna lo va a celebrar a la banca, porque ahí hubo algo, ahí hubo una instrucción, hubo algo que se le dijo al futbolista para que pueda romper esa marca, para que se pueda sentir más cómodo en el terreno de juego, y el futbolista de cierta manera lo agradece y lo va a festejar, hoy el jugador no está acostumbrado a ese tipo de marca, siempre se le marca por Sony, e imagino que termina siendo muy incómodo, y hasta te puede sacar de un partido, ¿qué le dijo? Yo necesito saber qué pasó ahí, ¿qué le dijo? Porque en realidad lo fue a celebrar con la banca después de esa jugada. Sí, ¿cómo estás? Buen día. No, primero que creo que este plantel demostró tener un carácter y una personalidad, y que no había imposible acá, nunca hubo un imposible, nunca hubo el no se puede, había que, lo teníamos muy claro eso y estábamos muy seguros porque ha demostrado una personalidad y un carácter que a mí como entrenador me llena de orgullo. El poder tener la respuesta que tuvo este plantel, yo creo que las últimas fechas o varios partidos que fueron en el campeonato y lo que fue la liguilla fue impresionante el carácter que demostró la hombría, el nunca rendirse, eso para mí fue algo extraordinario. Y después, una simple razón, una simple frase que le dije a todos sus compañeros y se lo dije a él personalmente, que le dije, se la tenemos que dar igual. Muchachos, hay que dársela igual, a Jorge hay que dársela igual, con marca, sin marca, con stopper o no stopper o con movilidad, él por ahí acá no encontró los lugares, también creo que lo marcó bastante bien, pero nosotros necesitamos tener la misma confianza de que se la teníamos que dar. Y era un pase que se la teníamos que dar y era un pase que, bueno, a Ogás también lo conozco bien porque lo tuvo, es un chico aplicado, un chico ordenado, pero no es lo mismo que Fabría, obviamente, pero creo que lo más importante era el convencimiento y la seguridad de que en los lugares que él vaya encontrando el espacio se la teníamos que dar. Y eso fue, creo que es un tema de confianza, ¿viste? Es un tema de que es la palabra que manifiesto permanentemente, es convencimiento, convencimiento de tener esos jugadores diferentes, de tener esos jugadores inteligentes como es Jorge y sobre todo también tener a sus compañeros que nunca dejaron de buscarlo y que siempre intentaron encontrarlo en los momentos o en los lugares donde nosotros marcamos algunos lugares o algunos espacios donde Jorge para nosotros es muy importante de la cancha y bueno, creo que esa era la frase, la frase era no dejar de buscarlo y bueno, creo que lo hemos encontrado y con esos pasos y con ese movimiento que Jorge tiene y los movimientos que hicieron los demás porque esto es un equipo, acá no triunfa un jugador, no triunfan dos, acá triunfa el equipo y triunfó el equipo porque el equipo creo que demostró en los dos partidos ser un equipo ordenado, ser un equipo que tiene una idea clara y que fue a buscar siempre los partidos y los dos partidos los jugamos de la misma manera y eso creo que es lo más lindo y lo más importante que la satisfacción mía como entrenador es que encontramos un rendimiento en los dos partidos parejos donde creo que fuimos justo ganador por lo que generamos, ¿no? Es verdad, es verdad Héctor, yo creo que tu trabajo es admirable, lo que ha hecho con Copiaposa, uno tiene los antecedentes, Regional Atacama, de los años 90 Regional Atacama no estaba en primera en ese equipo del Guatón Vega y jugadores muy destacados y ahora vuelve a la primera escena, yo sinceramente por el afecto que le tengo a la gente de Copiapó, por la linda cancha que tienen, por el valor del equipo, lo bien que jugaban, les deseo lo mejor, que se mantengan, que tengan un buen año y se consoliden en primera edición, así que Héctor, muchas gracias por estos minutos, abrazo gigante y feliz año para ti y todo tu cuerpo técnico. Bueno, bueno, muchísimas gracias por tu palabra, sí, acá estaba la gente muy, muy impregnada con Regional Atacama, estaban demasiado eufóricos, costó un poco lo de Deporte Copiapó y bueno, hoy sí, hoy hay una euforia por Deporte Copiapó, por el León de Atacama que están todos muy felices y bueno, estamos todos muy orgullosos, así que les agradezco mucho a todos, un feliz año para todos y bueno, un abrazo gigante y muchas gracias, cuídense a todos. Muchas gracias. Felicidades, chau, chau. Chau, chau, chau.